muy buenos días bienvenidos un día más al canal bueno esto sí es importante esto es en lo que nos tenemos que estar fijando en los próximos días y meses vale porque porque es lo que manda y es la realidad por otra parte bitcoin haciendo un movimiento perfecto vamos a verlo ahora y quizás bueno de momento es un movimiento normal normal y corriente después del impulso que ha tenido pues que retroceda un poco a ver no fui a sin miedo en fin bueno tenemos aquí noticias número uno importantísima los solicitantes 5 solicitantes del etf que ahora veremos los 7 después de bitcoin como evolucionaron ayer tremendo tremendo ya han modificado las presentaciones ante la sec esto ya sabemos que es un previo a la aprobación si no la sec no hace con todo esto es esta gente no juega con toda esta gente a la vez vale estamos hablando de un fidelity vale gaba neck le lleva mucho tiempo tomando el tiempo pero aún fidelity la sec no le toca las narices todas las narices a fidelity es tocarse la black rock y no están dispuestos a ello evidentemente porque porque están básicamente comprados en fin a partir de aquí bien siguiente importante el nuevo monederos de bitcoin se ha triplicado el número de modelos nuevos se ha triplicado ostras 277 mil monederos nuevos esto hay que tener varios datos que podemos ver en chain voy a quitar esto que está cerrado que son súper importantes y que nos dan bueno pues ese dato clave por un por un lado el número de monederos que bueno esto podríamos decir que a lo mejor resulta que no esto es importantísimo pero cuántos bitcoin hay en los exchange cuando nos vamos a bitcoin y decimos es que el volumen aquí en semana lo vemos bien no bueno esta no es la mejor gráfica para verla porque estás es la de a ver vamos a ponerlo aquí en un segundo no pues esto es importantísimo aquí aquí vale creo que a bitstamp venga histórico total vale joder es que es que el volumen vale a medida que el mercado ha ido evolucionando vale el volumen ha ido cayendo fijaros de aquí 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 cada vez menos 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 que sin de por qué porque es no hay no hay bitcoin en los seis no puede haber tanto intercambios imposible y cada vez se está sacando más tener en cuenta que a lo largo de este periodo había cuatro millones al principio había más y más o menos en la después de esta subida había unos cuatro millones de de bitcoins en los chains ahora apenas hay dos esto es un punto mundo es un punto mundo entonces hay que tenerlo muy 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 en cuenta vale esto son pequeños datos bueno pequeños son datos tremendos que hoy hay que verlos y que hay que jugar con ellos y seguirlos vale seguirlo de verdad porque si no lo sigues puedes estar un poquito cabo a calado vamos a ver vamos a irnos otra vez a nuestra gráfica aquí pero volvamos a noticias vale porque eso la de los monedores era una boom el etf flow de bitcoin que pasó ayer fijaros blackrock racatas hacía muchísimo tiempo ni siquiera tenemos en calendario vale hacía más de 20 días que no compraba esta cantidad de bitcoin fijaros que en estos días anteriores bueno pues ha sido fidelity la que ha estado sosteniendo pues con cantidades más grandes el mercado aquí compró un poquito bit b bueno pues vale a rk que más o menos ha sido ha sido estable ayer no compró bueno importante grayscale plano pero no es negativo sea los números rojos están empezando a desaparecer de esa fila que es muy importante al desaparecer de la fila normalmente desaparece de esta otra entonces bueno todo empieza a coger un cariz bastante bastante importante evidentemente saben que la aprobación de los 7f de cerium va a hacer que bitcoin también flying que te flying bien respecto a bitcoin que está pasando bueno pues que después de el movimiento que hizo antes de ayer pum estamos hablando de un 780 es una vela buena y estoy a eso esto esto 7 y medio 780 ya son velas decentes esto es importante entonces después de cada vela decente viene un retroceso esto es igual totalmente lógico vamos a cuatro horas para verlo bien y vemos como de este impulso yo puedo medir ese retroceso y de momento hemos venido a intentar tocar la zona de 50 en esta esta vela nos fuimos para arriba 0 38 tonteando vale realmente aquí hay un fake out para ir a 0 50 amplio para los que estéis en tabletas y móviles aquí un fake out salgo pero en la siguiente vela entró vale no cierro por debajo 0 38 y ahora me impulso si esta vela de cuatro horas realmente al final cierra por encima de éstas vale por encima de los 70 mil 250 para que sea eso es una muy buena señal ahora mismo por fibo a va a batir lo tenemos aquí en 70 mil 600 lo que es esta pequeña línea roja que aparece que es el 0 24 una vez conseguido eso fantástico fantástico de momento lo está haciendo muy 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 bien esto es en cual en cuanto a cuatro horas vemos como nuestro r6 se ha relajado vuelve a esta zona de la línea de tendencia que tiene que volver quizás un poquito más abajo sería más y sería ideal pero bueno ante un impulso alcista tampoco podemos ponerle más y más más límites y vemos como en una hora como se mantiene es 50 por ciento va a subir 50 por ciento pelea con esta zona está intentando caer pero fijaros lo único que consiguió al final es levantar entonces necesitamos lo dicho no un cierre por encima de éstos que tenemos aquí en la zona de pues el 7250 sería algo bastante adecuado para empezar a pensar luego ya si no se confirma una vela posterior vale así que en principio bueno pues no tiene mala pinta seguimos con días con bastante buena pinta y creo que hasta el miércoles que viene todavía tenemos bastante mercado para para dar chicha bien en cuanto a el total market igual una vela bastante recogida decir hay confianza en el mercado está mejor que la vela mirar vamos a ver aquí esta vela de bitcoin en diario vale y veis que tenemos una doji pues en el total market tenemos una cuasi doji más o menos el esquema es el mismo lo único que la única diferencia es que la vela de ayer aquí fue una vela indecisión clara clarísima porque afecta a todo en el momento que el día empiece a fluir un poquito fijaros el volumen bueno pues si nos vamos al volumen de bitcoin de momento es nada es muy pequeñito pero eso quiere decir que hay mucho dinero moviéndose en las altcoins y ahora vamos a ver seguimos intentando claro romper esa resistencia es una resistencia histórica os recuerdo que no es una resistencia de castañita sino que hasta es este pivote este máximo que se hizo en la que en todo el impulso principal del ciclo pasado previo al máximo histórico pero estamos ahí peleando en esa zona que hemos hecho que hemos hecho en todo en todo esto pues cuando en todo este movimiento lo que estamos reflejando es una subida ruptura del máximo histórico de bitcoin apoyo en la zona del máximo histórico de bitcoin si lo comparásemos es lo que vemos esto es esto es la capitalización total pero es lo que ha pasado ahora vamos arriba si vamos arriba nuestro objetivo es romper los máximos no directamente podemos ahora aquí consolidar un poquito para romperlos ojo porque la que puede venir puede ser gorda y yo creo creo vuelvo a insistir que vendrá una subida interesante importante creo que la zona de 80 es la que nos está llamando y en veranito tendremos precios de oferta hay que estar preparados para eso prepárate para eso vale bien bueno la dominancia bitcoin que hoy de momento hace una pequeña paradinha de momento el dólar index que sigue subiendo escalando poquito a poquito hacia la zona de esta resistencia que tenemos aquí y hay altcoins hay confianza en el mercado vuelve a ver confianza en el mercado de altcoins bueno pues de momento la parte negativa tenemos a ser cdb htr sis con un 328 me está intentando romper esa zona de resistencia después de la caída de la caída que tuvo bien fa open neblio bueno pues ya poca caída muy poquita caída y en el lado positivo hay algo más tampoco es que haya mucho más pero sí que es verdad que hay bastante más que en el negativo people bueno tampoco es importante edu dag 1024 empieza a hacer movimientos claros al alza muy bien creo que ahora lo que tiene que hacer es consolidar en la zona comprendida entre los pero 0 5 y los 0 5 2 8 0 0 5 2 8 está hasta la mitad digamos la mitad de toda esta zona de resistencia es lo que tiene que intentar consolidar para luego de intentar romperlo al alza gala games bien porque porque hubo un exploit que les robó como fueron como 20 millones de dólares el exploiter lo ha devuelto para hacer una demostración de decir tío que tenéis este agujero y ahora paga me entonces crea que harán seguramente pues le van a pagar muy bien y me parece correcto que hayas con ciudad bueno puesto que tiene una vulnerabilidad das un susto bueno pues ahí está vale ahí la devolución y bueno pues la solución a ese exploit es importante ese agujero de seguridad al final puesto no todo todo tiene un pago negativo por un lado aquí lo vimos y positivo con el otro luego de vuelta tenemos que ir a 0 c los cortos de bitcoin que son 15 73 bueno como vemos en el movimiento que han hecho y esto es bastante importante de ver vale vamos a ponernos aquí en diario la caída de esta manera vale y sobre todo antes de ayer veis esta vela todas estas mechas que veis así importantes estas velas grandes lo que significa es que en la subida de ese día en una parte importante o en este caso no tan importante aquí fue mucho menos que por ejemplo en estos dos días en estos días anteriores bueno pues una parte ha sido porque se han deshecho posiciones cortas entonces no es mucho en este caso vale en este caso no es demasiado pero fijaros que tenemos días en los que bitcoin ha subido vale y aquí podemos detectar si ha subido porque se han deshecho posiciones cortas o porque ha entrado dinero en el mercado vale esta es otra de las lecturas que tenemos que ir aprendiendo de la gráfica de los cortos de bitcoin aprende esto de la gráfica de cortos de bitcoin es importante vale y tenlo en cuenta tenlo en cuenta yo sé que son muchas cosas tener en cuenta muchas veces pero de verdad que vale la pena anotarla en una checklist una polis un 451 que sigue avanzando yo lo he dicho hasta que no pase de 0 30 no vuelve a ser demasiado interesante pero bueno está bien como estamos más o menos me queda ya poquito para estar con beneficios y a partir de ahí todo es beneficio neto ha ido acumulando un poquito pero ya si no pierde más no tiene sentido cadena no del bank cake smr también un 386 y bueno poca leche hay que hay 295 tita también la tengo por aquí un 253 tita ahí está rompiendo muy bien importante vale línea de tendencia con ruptura confirmación por encima y si a la carga ahora bueno pues este apoyo con este apoyo vale esa zona que hay que esta línea roja que viene de atrás no pero bueno si la ajustamos con con una de estas aquí vale pues vemos que soporte soporte resistencia bueno resistencia la estamos rompiendo pues la justo la zona entre la línea roja y la verde la verde en 22 puntos 55 y la roja en 2.63 vale vamos a darles ese margen pues una vez la conseguíamos romper y apoyarnos en ella pues era bastante bueno para romper estos máximos anteriores y pocas llamadas vamos a terminar con bitcoin esta tarde nos vemos tratar de sigo con el análisis de las altcoins tal cual lo estábamos haciendo ya bueno con la cabeza un poco más en su sitio uno puede hacer las cosas bien y prefiero hacer las cosas bien no hacía para hacerlas mal es mejor no hacerlas reposar y esperar esto es lo mismo que en el trading es decir entrar cuando tienes la cabeza en otro sitio cuando tú estás mal emocionalmente pues es mejor no hacerte y nunca hagas trading si estás mal emocionalmente estar preocupado se ha discutido con alguien es algo así así hay que hacerlo vale y cuando vas a hacer algo que es importante y más para la comunidad pues creo que el momento adecuado no es cuando uno está pues con la cabeza en otro sitio así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y y